La gente está cansada de que la salud en Colombia se haya vuelto un negocio. No solo está cansada, eso le ha costado muchísimo, muchísimo dolor, muchísimos trámites, muchísima sangre, muchísimas muertes. Ese cansancio y esa rebeldía de la gente, esa indignación de la gente frente a ese modelo nos llevó a plantear, a acoger a nivel nacional un postulado simple y es que la salud no es un negocio, sino que es un derecho humano fundamental. O sea que tenemos derecho a él por el simple hecho de ser ser humanos, no por el hecho de ganar más o menos plata, no por el hecho de ser uno pobre, sino por el hecho de ser seres humanos, tenemos derecho a una vida digna, a condiciones adecuadas de vida, a una muerte digna y obviamente a una atención adecuada en caso de enfermedad. Hace un poco más de dos años nos dimos cuenta de que se requería no solo hacer seguimiento, sino arriesgarnos a plantear un nuevo modelo de salud y seguridad social. Y dentro de ese esfuerzo por un nuevo modelo surgió la idea de que un mecanismo adecuado, no el único, era proponer un proyecto de ley estatutaria. Nosotros defendemos que el Estado debe ser el garante fundamental del derecho a la salud y que el Estado debe asumir sus responsabilidades en la rectoría o correctoría del sistema, en la dirección y administración del sistema y un papel muy importante en el financiamiento. Aunque defendemos que no debe ser solo el Estado, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas y los empresarios, etcétera, debemos contribuir solidariamente a un sistema de salud. Y lo tercero, a lo que estaba pasando, que todo el sistema de salud, toda la ley sin estado orientada era atender enfermos y enfermedades. Y lo que estamos defendiendo es que un sistema de salud no es solo para atender enfermedades y enfermos, un sistema de salud es para crear mejores condiciones de bienestar, crear una vida más saludable para la gente, crear mayor felicidad, mayor tranquilidad y que además también tiene que atender las enfermedades y garantizarle una muerte digna a la gente. Entonces, esta visión de la salud, como en un concepto más amplio, en un concepto positivo, en un concepto intersectorial, en un concepto multiinstitucional, pensamos que es un criterio mucho más correcto, mucho más coherente con los enfoques actuales de la salud y que es otro, el tercer fundamento esencial de este proyecto de ley. O sea, que unas instituciones que deberían dedicarse a promover la salud, como el nombre lo dice, recuerde que EPS quiere decir Empresa Promotora de Salud, pues las Empresas Promotoras de Salud, desde el propio origen de la ley 100, en la propia ley las definen como las encargadas de recoger las cotizaciones, de administrar los dineros, de girar a otras instituciones prestadoras de servicios, etc. La idea nuestra es acabar esa desviación del concepto de EPS y que surja una real promoción de la salud en el país. Entonces, con este modelo se acabaría la intermediación financiera, por lo tanto, ese papel de las EPS. Y si ellas quieren existir en el nuevo modelo, tendría que ser con funciones distintas en el campo de la prestación de los servicios y totalmente estructuradas, organizadas y reguladas por el sistema general y por la red integrada de servicios, que es la base que se propone para el nuevo modelo. ¿Pretendemos dos fuentes de financiamiento? Uno, los ingresos que llamamos o que se llaman parafiscales. ¿Qué son los parafiscales? Lo que la gente aporta en función de su capacidad de ingreso, de su disponibilidad de riqueza, lo que la gente aporta solidariamente, no para comprar un seguro privado, sino para aportar a un Fondo Nacional de Salud y Seguridad Social. Entonces, eso nosotros pensamos que no tenemos la cifra exacta, pero puede ser más o menos el 40% del ingreso total del sistema. Y el otro porcentaje, digamos en principio un 60%, sí sería de los fondos propios del Estado, que son fundamentalmente dos. Los fondos que entran por los impuestos que pagamos todos los colombianos y colombianas y las riquezas que el Estado administra a nombre del pueblo colombiano, el petróleo, la riqueza subterránea, la riqueza submarina, la minería, etc. De manera que tanto en el financiamiento, como en la rectoría del sistema, como en la vigilancia del sistema, como en el control, etc. del sistema, hay una participación importante del Estado, pero igual lo más importante de la sociedad a través de los distintos niveles de organización y participación. Por lo tanto, insistimos, no es una cuestión en la que el Estado es el que hace todo y los ciudadanos obedecen. No, aquí son los ciudadanos con responsabilidad estatal los que están decidiendo, opinando, orientando, controlando, ejecutando, etc. La gente siente eso como propio, es mucho más fácil y con mecanismos de control poder garantizar que lo privado haga su aporte positivo y se evite su desviación o su perversión, como ha pasado ahora. Autonomía no solo médica, profesional, porque necesitamos también que las enfermeras, que los odontólogos, que las bacteriólogas, que los psicólogos tengan un margen de autonomía en su campo profesional específico. Pero pensamos que el sistema funciona mejor si al personal de salud se le da un margen de autonomía autorregulada y seguramente también va a haber que establecer algunos mecanismos ya de control institucional global. Ya nos dicen que nosotros nos preocupamos mucho por los derechos, pero muy poco por los deberes. Nosotros decimos que respetamos y defendemos los deberes también. Inclusive en el proyecto citamos lo que está en la constitución política de que las personas son responsables de su salud y la de su ambiente, etc. Eso lo mantenemos. Nos han acusado de que es un proyecto ideologizado. Nosotros hemos defendido que todo proyecto obedece a una cierta concepción del mundo, del Estado, del ser humano, de la ética, de la política y en ese sentido este proyecto, como cualquier otro, es ideologizado. Lo que es que quieren decir ideologizado es que es del otro lado, o sea, que no es del lado del mercado. Si eso es lo que nos quieren decir, aceptamos y vamos a trabajar. Pero señalamos con toda claridad que todo proyecto serio tiene que responder a una concepción de la sociedad, del Estado, de la participación social y de la política. Y otro comentario crítico que nos han hecho es que esto sea un salto al vacío. Y hemos dicho que absolutamente, por una parte esto nace de un conocimiento muy sólido del avance del conocimiento médico en salud pública, en epidemiología, en promoción de la salud, en administración de servicios de salud, en financiamiento público, en informática, etc. Y no solamente se nuta en todo eso, sino que crea un periodo de transición que consideramos suficiente de dos años para que haya la adecuación institucional, legal, reglamentaria, operativa, financiera, instrumental, para que esto se pueda volver a realidad. De verdad que no estamos proponiendo para nada un lanzarnos al vacío, en seco, absolutamente. Es un salto con salvavidas, con cálculo. Un avión no puede pasar de ir a 800 kilómetros por hora a caer. Se matan todos. Tiene que calcular un periodo de descenso, una disminución de velocidad y un acercamiento a tierra. Este proyecto considera todo eso porque es un proyecto socialmente saludable, políticamente viable, si hay participación y apoyo popular y conceptualmente bastante sólido y responsable.